La vida de la bibliotecaria y narradora Pura Belpre Escrito por Aní Caldamuy Deniz Ilustraciones por Paola Escobar Es 1921, Pura Teresa Belpre deja su hogar en San Juan para visitar Nueva York Las palabras viajan con ella, las historias que le enseñó su abuela Cuentos folcóricos que Pura recontó bajo la sombra de un árbol de tamarindo en Puerto Rico Ahora una nueva isla se extiende ante ella, madura para plantar las semillas de los cuentos que lleva Manhattan, una ciudad de ajetreo y bullicio Más grande, más ruidoso y lleno de gente Pero vivo con esperanza y posibilidad Lo que comenzó como una visita para celebrar la boda de su hermana Se convierte en los primeros pasos en una nueva tierra Y una vida nueva para Pura Primero trabaja en una fábrica de ropa Pero los suelos son fríos y los bordes duros No la tierra blanda y fértil donde echan raíces las semillas Entonces, una oportunidad de oro, una bendición La biblioteca necesita un asistente bilingüe Pura habla español, inglés y francés Ella es perfecta para el trabajo Pero ¿dónde están las historias de su abuela? Ni un cuento folcórico de Puerto Rico está en los estantes ¡Qué suerte para la biblioteca! Que Pura tenga semillas de cuentos listas para plantar y crecer En la habitación de los niños Enciende la vela de la hora del cuento Y empieza Sus ojos bailan Su voz canta Las palabras de Pura pintan un cuadro de una casita con un balcón redondo Donde Martina, una hermosa cucarachita española Conoce a Pérez Un ratón guapo y galante El ratoncito Pérez y la cucarachita Martina Un cuento del árbol de tamarindo Cuando termina la historia de Pura Cada niño pide un deseo en la vela Y con una bocanada de aire ¡Wooosh! La vela está apagada Ahora Pura también tiene un deseo Plantar las semillas de su historia por toda la tierra Pura aprende a ser títeres Ella corta y cose sus ropas Pinta sus delicados rostros Las familias vienen a escuchar cuentos populares en inglés y español A ver los títeres de Pura bailar por el escenario de sus historias Pero la biblioteca necesita libros para sus estanterías ¿Cómo pueden leer más niños Pérez y Martina y otros cuentos de Puerto Rico? Pura pone su historia en un sobre y se lo envía por correo a Frederick Warren ¡Un editor! Pronto Pérez y Martina es un libro Ahora una autora publicada, titiritera y narradora Pura viaja de sucursal en sucursal De aula en aula A iglesias y centros comunitarios Sembrando semillas de su historia En los corazones y las mentes de los niños nuevos en esta isla Que desean recordar la lengua y los colores de casa Escribiendo, aprendiendo, hablando, enseñando, viajando Pura no se detiene Hasta... Como la bella Martina conoce a su Pérez Un día de diciembre en Nueva York Pura se casa con el músico Clarence Cameron White Un año lejos de la biblioteca Ella decide Un año para empezar una nueva vida Como esposa Chuy, 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 chuy Pero un año se alarga Juntos viajan a nuevas ciudades Clarence toca su música Pura cuenta sus historias Son años felices De música y escritura Separaciones y reencuentros Amigos, familia e historia siempre Hasta que un día de junio en Nueva York Clarence deja de tocar su música Y la historia de Pura Debe comenzar de nuevo Es 1961 Pura regresa a la biblioteca Hay otros ahora Narradores que hacen bailar a los títeres Que leen a los niños Pérez y Martina El tigre y el conejo Juan Bobo Los tres reyes magos Y muchos más cuentos de Pura Las semillas que ha plantado Las raíces que crecieron brotes Al aire libre de la posibilidad Se han convertido en un paisaje exuberante En el que camina como si nunca se hubiera ido Días Gracias por ver el video.